Lens TV Lens TV Sin Fronteras Soy Incripto y Fabiola Y soy Valeria Soy la niña Que subiste Por la fuerza Soy la madre Que ahora llora Por sus muertas Y soy esta Que te hará pagar Las cuentas Hola que tal amigos De Lens TV Nos encontramos en las principales calles Del centro de Zacatecas Dando cobertura a esta marcha del 8M El objetivo hoy es que las mujeres Salgan a marchar para exigir Una vida libre de violencia Y efectivamente miles de Zacatecanas Han tomado hoy las calles Hace unos momentos vimos sobre el Boulevard Eje Metropolitano Que una gran cantidad de mujeres salieron Y que pues el contingente No se le puede ver el fin Vamos con la siguiente nota Para tener todos los detalles De lo ocurrido en este 8 de marzo Durante el 2022 se incrementaron Los feminicidios registrados en Zacatecas En comparación al año anterior Al pasar de 12 a 14 Sin contar que a la par También en los últimos años La muerte violenta de mujeres Va en aumento Aunque no tipificada como tal Debido al código penal actual Este 8 de marzo Más de 20.000 mujeres salieron a marchar Para exigir la erradicación De la violencia En todas sus formas Las mujeres acompañadas Con pancartas y consignas A favor de que se les garantice El derecho a una vida libre de violencia Se congregaron Sobre la avenida López Velarde Frente a la esplanada de ingeniería Y ni los intensos rayos del sol Detuvieron que la ola morada Se apoderara Del bulevar eje metropolitano Durante la marcha Era imposible ver El inicio o el fin De los 41 contingentes Que participaron En voz de las mujeres Víctimas de feminicidio Es decir 112 Además De las 132 mujeres Que están en calidad Desaparecidas Y que no han sido localizadas Pese a ser una marcha pacífica Algunas de las integrantes De la misma Fueron rompiendo vidrios Y puertas en negocios Y edificios públicos Ni las tablas colocadas En los bancos Fueron impedimento Para mostrar su inconformidad Durante el recorrido Se escucharon Algunos vidrios romperse Y algunas paredes Ser un lienzo de protesta Hecho que se intensificó A la llegada La plaza de armas Donde grupos antimotines Se instalaron Tras una valla metálica Que iba de catedral Hasta palacio de gobierno Ahí Algunas de las inconformes Quitaron las vallas Mientras que se escuchaban Consigna En contra de las autoridades De todos los niveles Acto seguido Se dio un enfrentamiento Entre algunos antimotines Y algunas manifestantes Al grado que fueron Despojados de sus escudos Y macanas Por lo que se replegaron Al interior de palacio Se conoce Que el saldo Fue de cinco mujeres Policías heridas Las puertas y ventanas Se les prendió fuego Sin que pasara Más allá De los daños materiales Pero mientras que esto Ocurría En un espacio De plaza de armas En el resto de la plancha Había mujeres Cantando por la vida Libre de violencia Incluso realizando Rituales a la naturaleza Algunas otras Gritaban consignas Acompañadas De sus hijas E hijos Y otras tantas Pegaron sus historias Frases Incluso la foto De sus agresores En las paredes Ante la protesta De una madre Sin su hija Un grupo de jóvenes La ropó Y con ella Lloraron Mientras que se abrazaron Unas a las otras Minutos más tarde Diversos colectivos Dieron a conocer Sus posturas Sobre el por qué marchan El por qué protestan La jornada de las mujeres Se intensifica Entre el trabajo doméstico Y el remunerado María Guadalupe María Consuelo Graciela Bernardina La violencia física Psicológica Sexual Económica Y de toda índole Sigue siendo parte De la vida de las mujeres Por eso Este 8 de marzo Decidieron salir a marchar A protestar Y a exigir sus derechos Niña que subiste Por la fuerza Soy la madre Que ahora llora Por sus muertes Amigos En las noticias Así es como se vivió El 8M En Zacatecas Miles de mujeres Decidieron salir A protestar A marchar En contra de la violencia Hacia las mujeres Este 8 de marzo Las zacatecanas Decidieron tomar las calles Y por supuesto Exigir a las autoridades Cese la violencia Viva Viva se las llevaron Viva las cebo Con falda o pantalón Respetame cabrón Para las que se las lleven 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 Retieble en sus centros la tierra Al sonoro Lens TV Lens TV Sin fronteras